Lali Llegaste en tu carrito deportivo y dije llego cupido A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido Con tus gafitas oscuras, reloj elegante Pero de la china Lanzaste un par de frases de internet esas recién aprendidas Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo, pero bruto Te seduces pero solo con el pulto en el bolsillo Solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo, pero bruto Tú tienes el talento y en las pultas Estás bien rico para un radico No me digas no y solo dame el gusto Dame el gusto, soy tal y a mucho gusto Pero no me hable tanto baby porque me asusto Esta noche que haces, ven y me complaces Tú estás bueno pa' que hagamos desastres Vamos a formar un alboroto, algo divertido Vamos a jugar al escondido Tornemos destrozos, llenemos el pozo Tú eres bruto papi pero sabroso Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando? Eres lindo, pero bruto Te seduces pero solo con el pulto en el bolsillo Solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo, pero bruto Tú tienes el talento y en las pultas Estás bien rico para un radico No me digas nada y solo dame el gusto Solo pégate un rato y pa' 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 Pégate un rato y pa' 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 Solo pégate un rato y pa' 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 Solo pégate un rato y pa' 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 Eres lindo Eres lindo, pero bruto Te seduces pero solo con el pulto en el bolsillo Solo hay sencillo, calladito es que te veo más bonito Eres lindo, pero bruto Tú tienes el talento y en las pultas Estás bien rico para un radico No me digas nada y solo dame el gusto